¡Vamos! 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 Fíjate, como es que te la coto, en esto vengo y te dejo el objeto roto Así nomás te digo, mi amigo, que en esto hacemos el rap y vos no podés conmigo ¿Qué va a decir? Que en esto tiro rima y ya te pense Fíjate, que en esto hacemos rap y fuera el cáncer Que en esto tiro rima y demuestro el avance Así nomás yo te digo que fuera de tu alcance Fíjate, que en esto tiro rima y ya se tira A vos te voy a mostrar el flow de la Argentina Así nomás, fíjate, te voy a enseñar Fíjate, que ahora te tiro rima y improvisar O sea, a esa, ¿a dónde la encontraste? Seguramente allá en el basural ¡Baluta! Fíjate que te voy a señar, que en esto te digo, que en esto vos podés conmigo, que en esto te voy a señar mi amigo, yo lo consigo y lo hago, yo lo hago sin mago, o sea, cuando te haces rap, te voy a señar lo que es free time, o sea, mi hermano, te voy a señar lo que es rap, o sea, porque yo al rap no lo hago porque hago, solo hago rap, porque mi sentimiento es amar, o sea, que en esto, comeme la banana, o sea, le digo a ese colgante, devolvete a las hermanas, o sea, que en esto lo hacemos y la publicación, no te limites incorpora, anda a trabajar, fíjate la hora. Fíjate la verdad, pero en esto, con esto, con esto, con esto me ha gustado, no te voy a enseñar, me habla de un basural, no te voy a decir, no te voy a enseñar. Tengo un chaparral, no lo digo, soy un vecindario, y no le digo porque tiene conocimientos en este barrio. Yo no sé si lo digo muy por joda, no es por droga, es porque este fin me entregaba la cola. Sabes por qué, DJ, te estoy enseñando, ya que porque los bizarros supuestamente lo vas perfeccionando. De ganas de hacer mi mínimo esfuerzo, perverso siempre estoy, cuando trato de atacar duele y así que siempre... ¡Una, dos, tres! ¡Dos, uno! ¡Réplica! ¿Cómo le vas a superar eso, bro? ¡Ahí está! ¡Cresiona, amigo! ¡Dale! ¡Humil! ¡Cierta! ¡Dame que firmo yo! 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 ¡Dame que firmo yo Lo hago, lo saco a este pibe y encima lo hago sin tomar tragos Voy a causar estragos por donde yo pase Más que nada te digo que te vayas Porque cuando te gane en la batalla Te voy a pedir amablemente que vos te matas Lo digo así sin ganas cuando te gano liniqueado Desganado porque no puedes hacerlo, estás jugado Solamente te digo que ahora se retractan Yo tiro frita y fíjate que no te soporto Que en esto hago rato y gane yo me la comporto Mi amigo, que en esto lo consigo Ey, es cierto, mandantea, lo siento Por romperte el orto Así nomás, vamos a hacer un cacho rap, amigo Fíjate que en esto hacemos improvisación En esto fíjate que tiro rima bien cebada Y esa ropa la tiene de la compi pasada también O sea, mi amigo, que es lo consigo De acá se siente de hallanejo tu olor a chivo En esto voy a hacerlo, en esto ya te acota Se siente olor a bola, pero en tu cola Eso es raro, fíjate, tiro rima y plena Se siente olor a bola, pero ajenas Así nomás, mi hermano, fíjate que nada Hacemos ese rap en esto y mi cerro te gano Así nomás, mi amigo, que en esto hago freestyle Hacemos ese rap porque en esto te voy a compadar En esto te voy a matar Estos aretes son femeninos, me los petó tu mamá 3, 2, 1 ¡Bien, basta! ¡Basta hacer ríes!